Tenemos 47 años en el mercado y 35 años anunciándonos en sección amarilla. El crecimiento de mi empresa se debe en gran parte a sección amarilla, ya que nos hemos colocado como una empresa líder en el mercado, subiendo sus ventas en los últimos años hasta un 100%. Cuando yo le pregunto a alguno de mis clientes cómo me localizó, siempre me contesta en sección amarilla. Además al contratar sección amarilla, aparezco gratis en su página de internet. Cuando yo trato de buscar algún proveedor o alguna cosa que necesito, siempre acúo a la sección amarilla. Si no te anuncias, pues no te encuentras. La sección amarilla sí funciona y funciona muy bien en el libro y en internet. ¡Anúnciate!